¿Cuál ha sido el impacto de las decisiones del Gobierno Rajoy en el mantenimiento del estado del bienestar en Castilla y León? Pues mire, lo primero que tengo que decirles es que en Castilla y León, en unos años muy duros, como todo el mundo conoce, no se ha cerrado ni un centro de salud, ni un hospital, ni una escuela, ni un centro social. No se le ha negado la asistencia a nadie. Todo lo contrario, se han puesto en marcha nuevos servicios. Y eso, entre otras razones, fue por la toma de decisiones acertada, entre ellas la que evitó el rescate de nuestro país. Porque, mire, no olvidemos que si España llegase rescatada, la caída de los servicios públicos o la fractura que podría producirse en los servicios públicos habría sido dramática. De hecho, en Grecia y en Portugal, ahora mismo le puedo decir que en Grecia hay tres millones de personas sin asistencia sanitaria. En Portugal no solamente se paga por asistencia, sino que se ha incrementado esa. Por tanto, todas las decisiones que ha tomado el presidente Rajoy en materia económica, lo que han hecho a la postre ha sido eso, mantener el estado del bienestar. Estamos hablando de algo absolutamente serio. Y la primera seriedad no solamente es el rescate que le dije antes. Son los 16.000 millones de euros que tenían ustedes en los cajones que hubo que pagar del plan de pago a proveedores en cosas tan serias como la sanidad, que si no, se tenía que dejar de seguir prestando. Por tanto, eso es lo primero que tuvo que hacer el presidente Rajoy. Pero, además, en Castilla y León se hizo una apuesta clara, no solamente por mantener lo que había, sino más. Se creó una red especial de protección a las personas y a las familias, que usted bien lo sabe, que atiende a 150.000 personas. Pero, además de eso, si usted ve las encuestas y se ve ahora mismo los estudios del INE, le dirán que en Castilla y León es de los lugares en que la fractura social es menor, reconociendo que, evidentemente, son momentos muy duros, pero menor que en otros lugares. Díganme qué hacen ustedes en las comunidades donde gobiernan, porque esos datos son peores. Y en servicios sociales, sé que les molesta, pero seguimos siendo la primera en atención a la dependencia. Y el único recorte fue de la última etapa del presidente Zapatero. Ese fue el último recorte en dependencia. Se pueden enfadar, pero es la verdad. Pero en sanidad, en sanidad, mire, que se pueden enfadar. Y si no les importa, si no uso mi palabra. Le ruego, le ruego, señora Muñoz, guarden silencio, por favor. Pero se lo puedo demostrar. Ya le digo que para mí esto es demasiado serio como para hacerme ni una risa. Entonces, también le tengo que recordar que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública también defiende la nuestra como la mejor. El informe de Funcas, léalo, el informe de Funcas, donde menos ha recortado en Castilla y León. Y me habla de educación, cuando no le voy a decir lo de los informes PISA, pero sí le voy a decir que aquí se han congelado las tasas. Somos los únicos que tenemos un programa de becas. Y, mire, voy a acabar... Estos son datos que, si usted tuviera de verdad interés, se los puedo pasar ahora mismo. Pero, mire, yo voy a acabar con dos cosas muy sencillas. Ayer estuve en la inauguración de un centro de desempleo para personas con discapacidad de la ONCE. Públicamente, el presidente de la ONCE, que evidentemente no es de Castilla y León, defendió la política educativa para niños y niñas con discapacidad y la política de integración social. Y, sin ir más lejos, el otro día, en la entrega de los premios COSIO, que algunos de ustedes estaban, hubo un grupo de personas con enfermedad mental que dijeron, claramente, gracias a la sanidad pública. Yo, con eso, me siento orgullosa de nuestros servicios. Espero que ustedes también. ¡Gracias!